vamos a seguir haciéndole haciendo vídeos en esta área vamos a ir grabando aquí también aquí donde están los barbechos de estos a costas ese barbecho es uno de los aquí a costas y ese corral también ese barbecho lo sembraron de avena pero está la entrada ahí derecho para aquel lado y este aquí tienen otro corral que está de este lado también que también era para meter los motosoles de este lugar y vamos a seguir voy a calarle un ratito manejando a ver cómo nos va este corral es de los primos todavía de los que están en servicio este mire este todavía es uno de los de ellos de los que ellos encerraban en aquellos años lo que era la pastura dónde van dónde camina que ahí lo sigo mira que va señor esposo de la tey y anda mire también van a ver los animales pero ellos vienen en troca yo voy en moto pero gracias a dios aportito jala mire vamos a ver a ver a dónde vamos a poder llegar vamos a parar aquí porque vamos a subir esta loma aquí en cuesta arriba y ahí hay agua y pasamos por todo oh ya están las minitas mire allá arriba yo voy a ver a ver a dónde llega esta área esta carretera de aquí hola vaquita te miras como si fueras brava canija verdad te miras como si fueras bravita hola chicas hola chicas mira nomás que chulada wow wow aquí tienen el jefe de toda la cañada miren nomás esta toro bravo ay carajo ahorita las va a rimar todas las primo bueno miren nomás que chulada nada más las tiene este hombre anda dando sal estamos cerquitas de lo que es Tampico en los planes estos barbechos son de los del tío Acosta verdad este es del tío Acosta este y aquel que está abajo y de aquel lado del arroyo son los del tío Juan para allá órale o más o menos tener la ubicación de dónde son para no perdernos bueno porque te cuernan las vacas oiga todas las vaquillas parece que son bravas miren los cuernitos que tienen te van a subir al toro mira van a subir al toro el niño miren nomás miren este bebé wow miren nomás este niño arriba de un grande toro oh dios wow no si va a salir bien chulo aparte que estoy a la distancia como lo tengo en la pantalla buena si mira como si lo tuviera aquí conmigo bueno paso a retirarme muchas gracias tienen muy bonitos animales miren ya tienen unas que ya casi están por aliviarse también wow y buenas que han de ser para la leche esas esas dos que están ahí cerca del comedero bueno don Sergio muchas gracias que pasen buenas tardes andale adiós miren nomás gente está ondeando aquí estoy por los barbechos de con de primo Silverio bueno ahorita estoy grabando lo que es la barranquita esta de aquí de este lado pero ahorita voy a grabar lo que es en el cerro de aquí de las tablas miren nomás miren miren nomás que belleza también igual como lo que tenemos aquí lo que es para el lado del el cerro de las manzanillas miren así yo poder ver estos videos también cada rato que se me pongan los voy a estar mirando mi gente así es que echamosle ganas hay mucha piedra para allá mejor no nos vamos a meter no no te hueles loca no te hueles loca no te hueles aquí hay aquí bonitos animales que tiene esta gente miren déjenles tapo un poquito el aire wow miren aquí es un camino que va a ir para arriba voy a ver a ver si puedo entrar hasta los corrales ahora tienen un corral ahí arriba no creo que sea el de barrio sin lugar ya lo pasamos ya lo dejamos allá atrás lo que es la minita en esa área que estoy apuntando ahorita está lo de la minita aquí así derecho por ahí para allá está lo de la minita también entonces que vamos a dar vuelta porque ya nos vamos a regresar y pues nuevamente aquí dejamos de adelante nos vamos tienen más otros peñascos guaricheros que están ahí también miren más ahí no se miran bien porque pues los estoy agarrando aquí en entre medio de los árboles y los guisaches estos de aquí pero también son 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 peñascos guaricheros también que aquellos años también aquí no pudiéramos aquí está la misma orilla verdad miren ahí están por debajo de ese encino que bien me la detuviste piedrita me detuviste la moto porque no caminara más miren está debajo de ese de ese gran encino donde están esos peñascos a ver si los miran no se alcanzan a mirar muy bien pero si tienen un cedro ahí es el área de los de los peñascos que están ahí aquí está otro corral miren donde guardan tan soles también aquí está con la minita aquí está con sartén comida aquí está barbecho es donde una vez andaba Lucilo sembrando que vinimos a ayudar nosotros bueno nos quedamos porque dijo el primo Ramón aquí quédate primo quédate aquí nos echamos un taco no resulta que taco se comió su taco solo y no más no nos quedó gran hijo aquí vamos por este arroyo que vamos derecho a la minita vamos a ver a ver cuando llegamos parece que no más de aquí de vuelta acá por eso sería por aquel lado bueno, yo le voy a tratar a meterme derecho para arriba a ver que onda aquí ya no es oscuro vamos a llegar a donde está un tanque wow wow, wow wow vamos en un piedregal vamos a tener que guardar este teléfono porque estamos aquí en lo que es la minita acá vamos a llegar a donde está un tanque pero para poder llegar a este tanque necesitamos dejar la motita en la sombrita aquella así es que nada más queremos que esta jodida se va a regresar para atrás me tumba dejen un corto video aquí seguimos seguimos en la caminata wow wow llegamos a este lugar pero este lugar no tiene nada la minita donde está supuestamente supuestamente yo la traigo por aquí donde veníamos derecho pero aquí no se mira nada no será no, yo creo no es porque la minita si tiene agua pues sabe llegamos hasta aquí pero no no podemos topar lo de la minita a lo mejor ya me equivoqué ando 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 errado de mi camino toda esa ladera está bien buena tiene mucha comida los animalitos canijos no son no se comen todo y otra vez caminan por lo más parejo nada más voy a subir a ese cerrito que está allá arriba así es que nuevamente síganme aquí vamos y se me hace que nos equivocamos de lugar para la minita mi gente yo mire un un papalote pero no me fijé en cuál lado está en cuál está la minita está parejo tú vas a tener que regresar nuevamente para atrás pero como quiera ya llegamos a aquí está este lugar allá arriba tiene tienen un corral donde echa comida también a sus animales allá arribita allá arriba bueno vamos a dejar nuevamente y vamos de regreso porque mire wow estoy muy cansado nos vamos a regresar muchos nopalitos que hay aquí en esta hora mire aquí en la área de la minita y ahí bien muchos nopalitos es que este lugar es caliente por eso hay una pali aquí están la pali ya retoñando mire ya tiene unos así está mi mano así así de grandes vamos a llegar aquí lo que era la minita lo que es la minita estamos entrando en ella esta es la pila que yo conozco esta de aquí o será que la hayan hecho vieja no es más pena todo esto lo que es aquí área de la minita mire esta es la moto aquí donde voy entrando tiene un corral que acá para este la semilla es que es elegido lo que tienen reservado y aquí antes nunca estaba reservado por este lado aquí ya lo tienen para para los animales para tener más agostadero supuestamente verdad pero no 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 trabajan muy mal la caja pila no tiene ni una guapa de agua entonces como están haciendo pues vamos a ver la minita ni la minita tiene agua tampoco aquí mire todas estas áreas son aquí de la minita mire nomás como hay leña voy a venir a hacer unas gorditas aquí en este lugar que queden a 100 y hasta el carajo pozo tiene el agua muy abajo también supuestamente eso es lo de la minita mi gente le hicieron un pozo ahí de mao con cemento mire voy a ver voy a ver a ver si puedo abrir este candado para meterme yo ya pude llegar hasta aquí mi gente vamos a ver lo que es el pozo de aquí de la minita lo que era la mina tiene mucha agua mi gente mucha agua pero lástima que no la no la usan para sus animales mire nomás que belleza de agua tiene mire esto es lo de la minita ahí están las profundidades del agua mire tiene hueco para allá para allá está hueco aquí también como que le echaron un colado y todo lo del hueco de la minita lo tienen con un colado por eso que no alcanza a subir de agua verdad pero este pozo tiene demasiada agua mucha agua más todos los huecos que tiene para los dos lados tiene mucho lugar de agua así es que nuevamente mi gente aquí les voy a dejar esto para que ustedes se den cuenta que si ya estuvimos aquí esto es lo de la minita ahorita les voy a grabar por fuera esta es la tierra que sacaban de allí mire ahí merillan las piedrillas mire mire miren como se fueran de cobre la basurita que sacaron de allí mire están unas brillando chiquitas mire estas mire están otras brillando mire es de lo que le sacaron de allí mire nomás aquí está un pedacito de orégano mire wow vamos a tener piedra así que yo mira esta chiquita mire mire si la miran esa chiquita que está ahí ahí está el orégano mire 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 esas esas dos mire esta mera esta mera esta que está aquí mire si la miran esa es la prueba de que estoy aquí en la minita mi gente y aquí está lo local mire tienen un grande papalote aquí donde está lo que es la minita mire ya pobre papalote ya no sirve ya tienes un nido de cuervos ahí estamos echados del aparato del tubo así como va a funcionar el canijo para surtir agua aquí así ya no va a funcionar para nada mi gente pero aquí estamos por la gracia de dios y este es el lugar especial que juntaron esta tierra estas gentes que escarbaron aquí este lugar por eso les daban chance de que quisieran un trabajo por parte del gobierno para que se ayudaran pero no no quisieron verdad miren más cuánto puede ser que ese ya no sea verdad pero de que si hay pedacitos de esa cosa que brillan y salen mire tiene una otra grandota mirela 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 mire nomás mire esta otra mire que será quien sabe pero ya ya salió otro pedacito eso si quien sabe que será pero ya que hay dos hay dos también hay piedritas blancas de pedernal de lo que salieron de ahí de este agujero grande que hicieron hay hay muchas piedritas chiquitas como esta mire aquí oponerse uno a lavar a lavar en este con un satén yo pienso que no son buenas porque si hubieran sido buenas las hubieran lavado bien desde el principio que desde el momento que escarbaron la mina tuvieron que haber sabido que clase de material es este porque este se lo escarbaron apenas hace poco este no creen que hace mucho tiempo este no tiene muchos años de que lo hayan escarbaro esa es tierra que tiene poco cuando hicieron ese colado de ahí sacaron toda esa piedrita de ese lugar bueno nuevamente mi gente aquí los voy a dejar vamos a aquí tienen lo que es la área miren ahí tienen una pila también donde es almanezamiento de agua pero como les acabo de decir ahí antes estaba destapado ahí donde yo les les movió ahorita que saqué las piedritas esas brillosillas allí estaba una pila había una pileta luego en la orilla del ojo de agua pero ahorita ya no hay nada ya ni la pila aparecía ya tienen otras dos pilas que son estas aquí abajo pero esas no estaban en el mapa estas son nuevas que la gente ha hecho pero bueno la gente lo que había también era de gente verdad pero de hace muchos años había una pileta luego luego en las seguiditas luego luego el chorro la guatita de agua que salía allí entonces esto ya lo tienen reservado para los animales acá afuera mire y aquí es nomás lo de la cosecha wow pues que buenos cambios hacen el ejido pero que mucha leña maestro mucha leña nuevamente que vamos a terminar este video con este video aquí grande aquí en la minita mi gente un lugar también que tenía ganas de venir mire ya ya pude hacerlo también y ya terminamos aquí con este también ahí correteamos planes y barbechos si nos metimos en un arroyo equivocado verdad pero gracias a dios alcanzamos a llegar aquí también así es que nuevamente muchas gracias y este papalote que está aquí ya está descompuesto ya no tiene arreglada la parte de arriba para que siga trabajando y siga sacando agua si es que nuevamente mi gente arreglenlo por favor hace falta el agua ok vamos a dejar para que quede de vista adiós y ya estamos el siguiente video estamos en el tercero cuarto video adiós